Nos encontramos, nos encontramos en un mismo lugar Eres tan bello pensar que solo ayer me desmayaba entre tus brazos Me llevas después como una diosa a la misma habitación Tú tan payaso, hoy ya no me desarmas Mi vagabundo, por ti no siento nada Te levantas, das media vuelta, nos cruzamos las miradas Y yo me quedo con mi cara tan lavada No siento nada No se desborda un pobre nudo en la garganta No siento nada Ya tus caricias no me llegan a los huesos Ni hay corriente en tus labios tan traviesos No siento nada Ahora la cama está fría como el hielo No siento nada Las sensaciones se apagaron en mis dedos Y yo me quedo con mi cara tan lavada Me llevas después como una diosa a la misma habitación Tú tan payaso, hoy ya no me desarmas Mi vagabundo, por ti no siento nada Te puedo decir Ya no me engañan esas tristes payasadas ¿Por qué tu risa ya me sale tan salada? No, no siento nada No se desborda un pobre nudo en la garganta No siento nada Tan tus caricias no me llegan a los huesos Ni hay corriente en tus labios tan traviesos No siento nada Ahora la cama está fría como el hielo No siento nada Las sensaciones se apagaron en mis dedos Y yo me quedo con mi cara tan lavada No No siento nada No se desborda un pobre nudo en la garganta No siento nada No siento nada Ya tus caricias no me llegan a los huesos Ni hay corriente en tus labios tan traviesos No siento nada Ahora la cama está fría como el hielo No siento nada Las sensaciones se apagaron en mis dedos Y yo me quedo con mi corazón lavada Las sensaciones se apagaron Todas las funciones se apagaron en mis dedos Loamientos que el hombre No siento nada Sobre mi corazón No siento nada Chegmeno Solo No siento nada No siento nada Sucede nada Mi voz agacha Ni Está Gracias.